Saludos, aquí Fico Cangiano de Cinexpress y esta es la video reseña de la nueva película de Warner Brothers Pictures, Joker. Esto es un drama, un estudio de personajes más que nada, clasificado R, solo para adultos y no es para niños. Quiero aclarar nuevamente, clasificada R, solo para adultos, no es para niños. Que está basada, inspirada en el personaje icónico del Joker que fue creado en 1940 en los cómics. La película está dirigida por Todd Phillips que lo conocemos por la trilogía de las películas de The Hangover, las comedias. La película está escrita por Todd Phillips y Scott Silver y el elenco está compuesto por Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Sassy Beats, Mark Maron, Brett Cullen y Francis Conroy. En cuestión de historia y sin muchos detalles, Joker está situada en 1981 y seguimos a este joven Arthur Fleck, que es un payaso de renta, que siempre ha soñado con ser un stand-up comedian pero no lo ha ido muy bien en ese aspecto. Además de eso vive y cuida de su madre, la sociedad lo ha ignorado, la sociedad lo ha maltratado, además de eso tiene problemas de salud mental. Y vemos como la película nos muestra su transformación a lo que ya todos conocemos que es el Joker y convertirse en ese príncipe del crimen y caos de Gotham City y a la larga ser el nemesis del superhéroe Batman. Bueno y rápido al grano, ¿qué tal está Joker? Para serles honestos, yo no pedí esta película pero desde que vi el primer trailer hace unos meses atrás de la película y la película instantáneamente subió entre mis películas más esperadas del 2019 y arriba con Avengers Endgame y Star Wars Episodio 9. Así que mis expectativas estaban bien altas y luego de haberla visto la semana pasada por primera vez, puedo decirles que salí muy satisfecho, incluso superó mis expectativas en algunas áreas de la película. Es una película que crea conversación, discusión, debate luego de haberla visto. Entonces se queda con uno, aún estoy pensando en ella. Así que me gustó la película pero hay muchas emociones envueltas en donde... Eso es lo que me gusta, que una película sí crea conversación y cuando uno está teniendo estas conversaciones uno aprende del punto de vista de otras personas, incluso uno aprende a veces de uno mismo cosas que no sabía. Así que me gustó la película bastante y salí bien satisfecho. Entre las cosas positivas, creo que una de las primeras razones o yo creo que quizás la razón primordial de ver esta película es la actuación de Joaquin Phoenix, que siempre ha sido tremendo actor. Películas como Gladiator, películas como The Master con Philip Seymour Hoffman, incluso el año pasado en You Were Never Really Here. O sea, siempre ha sido uno de los mejores actores de nuestra generación. Pero aquí va más allá y entrar a hacer un papel como el Joker, que es un personaje bien icónico, viene de los cómics y que básicamente está plasmado en nuestra pop culture, es algo bien difícil. Y de la manera que él lo hace, se ve tan fácil y tan elegante, que en verdad que es increíble ver este performance en la pantalla grande. Así que de la manera que se adentró en este personaje, lo hizo de él. O sea, es un personaje que ha sido interpretado múltiples veces anteriormente, con resultados grandiosos y con resultados no tan grandiosos. Pero aquí lo logró convertir en su propia cosa. Y de verdad que, como dije, es uno de los asientos más grandes de la película. El casting está spot on, así que la fisicalidad de Joaquin Phoenix, además de todo lo emocional y de su range, la fisicalidad que le trae el personaje, creo que perdió como 52 libras. De la manera de sus movimientos, su fisicalidad del cuerpo, los gestos faciales, incluso la risa que está basada en una condición real, la risa patológica que causa que uno espontáneamente empieza a reírse o a llorar, hizo la risa que funcionara y creo que va a ser una risa icónica dentro del catálogo o el panteón histórico de estas risas del Joker. Así que, todo en cuestión de lo físico, todo en cuestión de lo emocional, no sé qué más decirle a Joaquin Phoenix. Vayan a verla nada más que por esto, tienen que ir a verla. Joaquin Phoenix, por el momento, es el líder para ganar, para mí, todos los premios de Mejor Actor de aquí a que terminemos y culminemos con los Oscars. Y realmente, tiene alguien que arrebatárselo de las manos en este momento. Todavía falta varios meses, pero para mí, debería, es el frontrunner para ganar el Oscar de Mejor Actor. Así que, no sé qué más decir, pero Joaquin Phoenix estuvo estelar. Otro de los grandes aciertos de esta película es la dirección y visión de Todd Phillips. Que sí, lo conocemos de las películas de Handover y es tan chévere y todo, pero a mí me sorprendió lo que hizo con esta película. Pienso que es su mejor trabajo. Es similar a que posiblemente Joker es el mejor trabajo de Joaquin Phoenix. Pues aquí es el mejor trabajo de Todd Phillips. Incluso yo creo que debería retirarse de ella y quedarse en este high. Además de eso, Todd Phillips, la manera en cuestión de la dirección, me sorprendió un montón. Como los tiros de cámara, las decisiones que tomo detrás de la cámara, los close-ups empujando casi todo el tiempo en Joaquin Phoenix. Las tomas grandes, abiertas, wide, de Gotham City, son hermosas. La edición buenísima. O sea, Todd Phillips estaba en total comando de la dirección usando áreas como la cinematografía, la fotografía de Lawrence Sherr es hermosa. La banda sonora de Hildur, que es violoncialista, o sea, el chelo, hermoso, evoca un poco la banda sonora de Simmerle, el tema del Joker, si se fijan cuando la vean. Pero, por ejemplo, la edición, de la manera que trabajaba con la banda sonora, el personaje Joker, Arthur Fleck, está hablando con la trabajadora social, no hay música. Y de repente cuando Joaquin Phoenix, esto es un ejemplo, levanta la mirada hacia la trabajadora social, como están hablando, entra la banda sonora y entra un bajo. Y cosas así, son cosas que de verdad dan gusto en películas de este tipo, que de verdad que hizo tremendo trabajo con esta película, con la fotografía, el sonido, ese vistuario. Básicamente, Todd Phillips se inspiró mucho, se nota en la pantalla grande de Martin Scorsese, películas como Taxi Driver, The King of Comedy, Mean Streets. Hay mucho de Martin Scorsese en el feel de Gotham City, y la historia que estaba contando, que se parece mucho a la de Travis Biffle, que es Robert De Niro en Taxi Driver. Así que, pero tú sientes lo sucio, el crimen de Ciudad Gótica en 1981, básicamente que es un standing de Nueva York en los 70, de Martin Scorsese. Si tú lo sientes, tú sientes la gente molesta, la suciedad de las calles, las ratas, el crimen, o sea, se siente. Así que creo que Todd Phillips, como dije, hizo tremendo trabajo maniobrando y usando todo este talento en los diferentes áreas para crear algo bien especial que está plasmado en la pantalla grande con Joker. Y por último, otro de los aciertos de esta película es los temas que toca, los temas que aborda, explora algunos más a fondo, otros son superficialmente, por ejemplo, bullying, el abandonamiento, el 99% contra el 1%, los ricos, los pobres, el gobierno, los ciudadanos, la enfermedad de la salud mental, también la violencia emocional y física, el maltrato emocional y físico. Hay muchas cosas que están en esta película incluidas, como dije, una película que va a hacer a cada uno reaccionar de una manera diferente. Va a ser una película que va a dividir a los fans del villano, a los fans del cine de este tipo. Es una película que va a dar de qué hablar, de qué conversar, conversar y debatir y eso siempre es bueno. Por ejemplo, cuando yo estaba viendo la película, en todo momento estuve al borde de mi asiento, sentí tensión, sentí una incomodidad. La película me hizo reír de esa incomodidad, me hizo molestarme. Son varias emociones que uno siente cuando ve esta película. Así que hace tiempo que no veo una película que me dejara así, todavía estoy pensando en ella, estoy loco por verla nuevamente para poder ver con más calma ahora otros detalles de la película. Ahora, del lado negativo, de cosas que quizás no funcionaron para mí, realmente nada. Pero si tuviese que mencionar algo, diría que curiosamente yo pienso que la debilidad de esta película yace en cada momento que trata de encajar al mundo de Batman. Y eso me parece curioso. No me molestó para nada, nada de las libertades que se tomaron ni nada de las direcciones que tomaron con el guión y Todd Phillips detrás de la cámara. Pero pienso que algunos, uno que otro momento, me pareció innecesario. No quiero caer en spoilers ni detalles, pero me parecieron innecesarios para el público de hoy día. Y también, como dije, cuando trataban de encajar el mundo de Batman, se sentía un poquito forzado. Pero that's it, realmente. En fin, yo le di 4.5 estrellas de 5 estrellas a Joker. Como dije, es una escalofriante obra maestra moderna. Es una película que es perturbadora, pero al mismo tiempo es fascinante. Estrena este jueves aquí en Puerto Rico. Vayan a verla, déjenme saber si están de acuerdo conmigo o no. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube para varios reseñas como este. Dale a la campanita de las notificaciones. Y recuerda que también puedes apoyarme en patreon.com. Fico Canjiano. Y hasta la próxima, vemos en el cine. ¡Suscríbete al canal!